Me encanta, súper bailable. En el swing del bachatero con la esencia de la música de Pavel, que era lo que decía cuando escuchaba la canción de Luis Segura, que era bachata, pero se sentía un Pavel ahí escurridizo, que sonaba muy bien. Sí, porque uno no puede soltarse a la deriva, hay que mantenerse. Sí, eso es así. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos llevando este plano melódico a un ritmo nuevo. Tenemos la oportunidad de hacer este álbum tropical, tomando la premisa de haber quedado nominado con un merengue. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Y salsa, y salsa, Pavel. Eso viene, lo próximo es una salsa. Pero mientras tanto estamos aquí navegando con eso que tú escuchaste ahí. Está muy bueno. Y mira que aquí no hay rencores, solo hay una lluvia de luces colgantes que dejaste atrás. ¡Qué hermoso! Una lluvia de luces colgantes que dejaste atrás. ¡Qué hermoso, Pavel! Yo estoy bastante contenta de poderlo tener a usted a mi lado. Un placer poder conocerlo. Muchísimas gracias por seguirme en las redes. Y yo espero algún día poder tocar como usted toca. Más chico que ella, porque te vi estudiando. Sí. Y estudia guitarra. Estudia guitarra. Es una estrella, esa niña es una estrella. Muchísimas gracias. Yo quería preguntarle, Pavel, porque usted inició su discurso diciendo que estaba cansado de ser un cantautor pobre. Sí. Y que por eso ahora se va a meter a bachatero. No, pobre no, con deuda. Con deuda. Casi lo mismo, casi lo mismo, porque el que rico no tiene deuda, pero ok. Deuda siempre hay. Mi pregunta es la siguiente. Usted sabe que lo que está generando el engagement, el dinero, los party, los glandestinos y los no del corazón, para eso están los cardiólogos. Me gustó eso. O sea, hay tanta gente haciendo bien el dembow que para qué yo lo voy a hacer malo. Exactamente, es verdad. Vamos a opinar, vamos a ver la opinión, la opinión de la gente en relación a esto nuevo de Pavel. Sí, 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 excelente, excelente. La gente. Pavel está muy bien. Buenas. Adelante, Jochi. Mi querido, dale. Dos cosas, Jochi. Número uno, tú estás al lado ahí del artista con más cultura y conocimiento, Pavel Luis. Gracias, hermano. Número dos, Jochi. No es lo mismo caer en gracias que forzar la gracia. Ok. Para nuestra querida actividad, tremenda, pero que no forzar la gracia. Ok, bueno. La música de Pavel es maravillosa. Aló, buenas. 8, 9, 9, 5, 40, 10, 6, 5. Buenas. Aló, buenas. Buenas. Qué bueno que tiene a Pavel ahí de lo mío personal, Pavel. De lo mío favorito, de mi artista. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermano. Muy bien, Dios mío. Pavel Núñez, buenas. Aló, buenas. Buenas. Sí. Te hablo desde Nueva York y... Venga, Nueva York. Créeme que... Si me... Lo estoy mirando ahora mismo en vivo a todos ustedes. Créeme que me siento orgulloso. Y más, cuando Pavel habla y verdaderamente se expresa a nivel de Viquico, llámese que cada quien que dice la palabra Viquico es porque conocía perfectamente a la Víctor Richard. Sí. Yo creo que para mí, para mí es un honor. Y yo lo considero, Pavel, como que es un cantautor de la gente actual en la República Dominicana. Bueno, yo considero que Pavel es de los pocos cantautores dominicanos que tienen potenciar bastante, bastante importante en otro país. Muy bien, bueno, ya lo saben, Pavel. Gracias, hermano. Mira, valoraciones buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, 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 aquí con Pavel. Pavel no es. Pavel, amor mío. La tranquilidad que te ama. Soy pavelista. Ninguna vez, tú te dicen acá, lo dices que yo va a chatera no soy. Pero como acá voy a decir, sí soy pavelista. O sea que, nada, me tiene que dar la gracia porque simple y sencillamente es pavelista la canta. Y me quedo excelente. ¡Excelente! ¡Wow! Taza de rechaza baja. Eso está bien. Claro. Qué bueno que la... Otra internacional, buenas. Buenas, equipo, bendiciones. Venga, ven. Venga, hermano. Me van a disculpar, pero yo quiero una petición para Pavel. Puede cantar un poquito de... De esta, por favor. Muy bien. Vamos con placer, Luis. Vamos con placer, hermano. Y te entregué la luna, te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía, que corría por la brisa. Devuélveme el verano, que te di en cada abrazo, devuélveme la calma, que se esconde en tu espacio. Te di mis ansiedades y mi melancolía. ¡Wow! Te di mi gran historia, la única que tenía. Las cosas han quedado, donde tú las querías. El viento sigue intacto, para respirarlo, solo faltas tú. Y yo que me... ¡Aplausos! 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 ¡Buenas! ¡A cantar! Aquí tengo a Pavel Núñez. ¡Buenas! Oye, oye, Pavel, Pavel da la lina de Chabón, Casa de Campo, Casa España, Pavel es fresita de Chabón. Ahí conocí yo a Pavel, por primera vez lo vi en un escenario en Casa España, abriendo las jarabas de palo. ¡Aplausos! ¡Buena! Pavel, por favor, cuando vayas a hacer el video, no te olvides de la señorita Irina Peguero, porque es el mejor macho y cómo se coinciden las diferencias. ¡Ok! ¡Buena! ¡Excelente la música de Pavel! ¡Buena! ¡Buenas! Buenas tardes, Pavel Núñez, te admiro y te doy seguimiento, porque mi madre, no porque tú sabías, sino porque mi madre me enseñó a seguirte, una señora de noventa y pico de años, y me hace llevarte a tus espectáculos. ¡Wow! ¡Muy bien! Que me hizo fijarme en tus canciones. Muy bien, bueno, Pavel. Ella te valora mucho como persona joven, como escritor, o sea, tiene una alta valoración tuya. Te digo que he tenido que llevarla, y una persona que no puede estar parada, por verte de cerca, se ha quedado parada horas para escucharte a ti. Muy bien, bueno, ya lo saben. Muy bien, gracias. ¡Fanáticas, fanáticas de Pavel, Buena! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Sí, aló! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡809-540-1065! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡Eh, Pavel! ¿Dónde se está vendiendo la nueva producción tuya? Sale, si Dios quiere, a principios de junio, el primer volumen, así se llama, Pavel, Trópico, volumen 1, y trae cuatro canciones. Y así vamos a ir sacando por parte de este álbum que estamos haciendo, todavía está en construcción. ¡Guau, Pavel, pero ¿cuándo es que te vamos a ver por fin en un escenario? El 30 de abril, junto a mi hijo, yo tengo un show que se llama Padre e Hijo en Casa de Teatro. Después de un año inactivo volvemos de manera presencial. ¡Excelente! Muy bien, muy bien. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, José Santos! ¡Mi querido! El volumen es fiel a mirador de Pavel. Y ahora más, porque si un hombre me ha atrizado, yo siento, entonces yo termino la vida, ellos se han quedado en el aire. ¡Ya! ¡Muy bien, bueno! Ahí está Pavel con nosotros. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola! Un besote grandísimo para Pavel. Déjame hacerte una anécdota, que si estás ahí no la sabes. Una vez, cuando estaba, vino a presentarse Alejandro Sanz, desde hace más, como 12 años, a mí me tocó trabajar en ese espacio. Pavel llegó temprano a hacer los ensayos, hizo sus ensayos, y cuando Alejandro Sanz llegó, el equipo de Alejandro Sanz no permitió que Pavel se quedara. A ver el ensayo de Alejandro Sanz, ni a ninguno de los que estábamos ahí. Pues, durante la noche, cuando Pavel abrió ese concierto, que esos técnicos de Alejandro Sanz vieron que la gente se quedó pidiendo más, cantando todas las canciones de Pavel. Oye, esas gente se quedaron sorprendidas del talentazo que tenemos aquí. ¡Ay, mamá! ¡Dios mío! ¡Bueno! Aunque a Pavel ha pasado un par de situaciones con artistas internacionales. ¡Embarazosa! Así mismo como eso, tú lo ves. Que los técnicos llegan, ¿quién es esto? ¡Esto es el hombre! ¡No! Una, la defito para la camión. No, pero tú sabes lo que pasa. La defito para el mundo. Venga uno con esa tranquilidad padmosa. Sí. Y entienden que uno no es capaz. Sí. Entonces. No, bueno, la defito para esto. No, la defito, la defito. No, porque la defito, ahí yo era feliz e indocumentado. Sí, exacto. Pero cuéntale a la gente, porque ya está el Fito Páez argentino con aquel héroe ya arriba. ¡No, Fito! Y la ministra de ella, Fito. Y ahora, pana, mío, pana. ¿Y qué te hizo? Oye, oye, oye. No, bueno, empezando, estamos hablando del 2000, viene Fito Páez con su vida, abre al Teatro Nacional. Y cuando llegamos, le pedimos al equipo técnico, porque Fito no había llegado, que por favor no abriera el telón, porque no nos daba el espacio para montarnos. Y el tipo ya tú sabes, bueno, flaco, tienes que ponerte así en fila, porque no podemos abrir el telón, flaco. Entonces yo me paré donde había un tape y yo no sabía que esa era la marca donde iba Fito. Ay, cojo, ay. Mío, pero, pero ¿qué pasó, boludo? ¿Estás donde va Fito? Estás parando, ¿dónde se para Fito? ¿Pero dónde está Fito? Y yo, pero, tranquilo, entonces. Pero Fito, ya tú sabes. Sí, imagínate. ¿Cómo estás parando a Fito? ¿Cómo estás ahí, Fito? Yo no estaba ahí. Sí, pero yo estaba en el tape. Sí. Entonces yo cogí ese julepe, pero el que ya se estaba desesperando fue mi compadre Rafa Payán, que mucha gente no conoce el lado oscuro. Sí, sí, sí. Y cuando el argentino arremetió contra Rafa, Rafa le dijo, tengo 12 formas de matarte, que parece que es un accidente. ¡Ah, mentira, mentira! O sea, que mira a ver si Fito y tú se me pueden cuidar. Y, bueno, llega Fito, ya tú sabes, las cosas, abren el telón, Fito, dando pelos, y nada, y el piano, y muchísimas muecas. Y, bueno, nada. ¿Por qué muecas? No, porque, bueno, la cosa, tú sabes, el histrionismo. La cosa es que cierran el telón nuevamente, salimos nosotros, y nos hacen el primer standing ovation, gracias a la canción La Muerte de Martín. Y cuando yo salgo, entonces ahí está Fito y dice, sorprendente, espectacular. Ya tú sabes, bueno. Y yo dije, tu técnico no piensa lo mismo. Es un boludo. Él no sabe de arte. Él lo que sabe de tapis. Yo estaba encima del tapis, lo removieron y donde se iba a parar Fito. Señor increíble. Buenas. ¿Qué cayó? Buenas. Ocho, salón, nueve, cinco, cuarenta, diez, seis, cinco. Buenas. ¿Aló? ¿Estamos? Sí. Yo estaba aquí pensando, y como Pavel dijo que él quiere entrar al mundo popular, ¿tú sabes que él haría una buena bachata con el bachatero del momento? Ahora, pregúntame cuál bachatero del momento. ¿Cuál bachatero? Eudis, el Invencible. Ay, no me tiró el Invencible. Eudis, el Invencible. Mira, dice por aquí Álvaro, Álvaro Gratero, que si Pavel hubiese lanzado esa canción, te di, en estos tiempos de auge tecnológico, esa canción hubiese sido un éxito mundial. Bueno. Pero esa canción no es tan bien. Fue un palo, fue un palo. Tú sabes que mi vida se divide en antes y después del aceroseo del equipo técnico de Fito. Esa canción va ahí mismo, en la época post-Fito. Entonces, sí, lanzamos ese disco, y fue un éxito que yo entiendo que es rotundo para la época. O sea, como él dice, la viralización a lo mejor hubiese hecho que la canción llegara más lejos, pero hasta hoy, te di, sigue bateando, o sea, yo sigo cantándola. ¿Y cómo tú manejabas los recursos en la época pre-Fito? No, ahí no había recursos. No había nada. Porque yo estaba en casa de teatro empezando ahí. En casa de teatro, 50 personas. Freddy Ginebra, ya tú sabes. No, 50 personas, ¿qué? 50 personas fue después. Sí. Eran dos mesas. Ay, Dios mío. La gente cree que es fácil. Está hablando Pavel, una estrella. Dos mesas, cuatro gente, seis gente. ¿Cómo? Estás tocando tranquilo ahí. Y después, ¿cuál bola de nieve? Eso fue creciendo según fue rodando. Exactamente. Ya. Sí, sí. Entonces. Muy bien. No, pero cuando uno se esfuerza, no llega lejos. Claro, también. Viste, viste. Fueron muchas noches también de desvelo. ¿Y tú crees que a tu niño te va a suceder? Yo creo que él no me va a suceder porque él va a hacer su propia historia. Si me sucede es porque nosotros somos una monarquía. Algo que no tiene. Yo creo que él va buscando su camino. Él tiene una búsqueda melódica muy diferente a la mía. Así. Y creo que Ariel. Tú sabes que Ariel maneja mucho. Me he dado cuenta de la música brasileña. Sí, sí, sí. Es una cosa increíble. Es un viejo atrapado en ese cuerpo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Un Benjamin Boston? Dieciocho. Dieciocho para sesenta. Ah. Sí. De hecho, él me ha enseñado boleros a mí que yo. ¿Ah, sí? Me quedo sorprendido. ¿En serio? Sí, porque él está en esa búsqueda. Tú sabes que hay un tipo de ser humano. Tiene más tiempo que tu primero problemas. No hay banco llamando. Aquí tengo una persona. Buenas. Buenas. Sí. Mira, Pavel, además de ser un excelente artista, es una joya como amigo. Gracias. Y dile que te cuente. Habla Margarita, Ronnie. Hola, Margarita. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Me alegra muchísimo. Y qué bueno que mis amigos se expresen así de mí. Yo entiendo que sí, que los amigos son la familia que uno va acumulando en el camino. Confirmado. Mira, si se da, debes cobrarle. ¿Eh? Si al final se da, debes cobrarle. ¿Es verdad? Sí. Tú me estás hablando en Clave Morse. Mira, ve. ¿De qué favor? No, no. Bueno, cuenta, cuenta. Yo tu... Tus flechas de cupido sí funcionan. Ah, mis flechas de cupido sí funcionan. Ajá. No, porque tú sabes que yo cumplo con el tamaño para ser cupido. Y al final puedo. Sí, lo que pasa es que yo... Yo quiero que la gente entienda, para que ella sepa que yo la interpreté, que yo he arreglado para darle de barajuste. Ajá, emocional. Sí, claro que sí. ¿Uniendo corazones? No sé por qué, pero la gente entiende que me puede contar su problema y me llama. O sea, tú en lo personal vas y hablas con ellos. No, yo sirvo de intermediario y todo, sí. Sí, pero qué interesante. Un domingo cualquiera. Ah, guau. Dando muela por otro. ¿Ah, sí? Sí. ¡Guau! Es una maravilla. O sea, me ha tocado... Un trabajo de Celestino. Sí, porque... No, no, no es Celestino. Lo que pasa es que me llaman... Reconciliador. ...porque no tienen el perfil poético de cómo decir las cosas. No cabe en Celestino. No cabe en Celestino. No, porque ya son parejas. Entonces, hay que reconciliarlos. Hay cosas que no se cuentan, pero sí se cantan. ¡Oh! Entonces, yo tengo que cantar las penas. Un manejo de las fonéticas. De esa persona que me... No, entonces tengo que decirle, tienes que darle una oportunidad porque... Qué bueno. ...el tiempo está destinado para ustedes. ¡Ah! Los tiempos son perfectos. Sí, ese tipo de cosas. ¡Aló, buenas! ¡Se cayó! ¡Buenes! ¿Aló, Chico? Sí. Hermano, ¿tú sabes algo que me ha pasado hoy con Pablo Núñez? ¿Qué te pasa? Mira, yo pienso que yo estaba para mi vida, ¿eh? Con Pablo Núñez. Y es que Pablo Núñez no me caía muy bien. Hace como 22 años, 23 años. Eso le ha pasado a varios hombres, así que te entiendo. ¡Ah! Sí, porque cuando Pablo Núñez ganó Revelación del Año, hace desafío, yo casi lloré. ¡Ah! Tenía una rabia conmigo, oye, oye. Pero, pero, la calidad musical de Pablo Núñez la ha hecho. Que cuando yo de verdad quiero poner mi mente y mi corazón en alto nivel, me pongo a escuchar a una cúpula de mí. Muy bien, la música de Pavel, mira que bien. Sí, me reconcilió con él la música. ¡Aló, buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¿Sabes qué? Pavel a mí me da como una mezcla entre Víctor, Víctor, Dani, Dani Rivera, y el querido y ido a destiempo, Anthony Ríos. Lo que pasa es que yo, y yo lo he dicho aquí mismo, en otras ocasiones, debo ser de mi generación el más privilegiado de los artistas dominicanos porque yo crecí entre esos locos maravillosos. Ya sea por asunto coyuntural, por mi familia, por Jackie, tener, por ejemplo, como tía que me regaló la vida a Sonia Silvestre, tener esa relación tan estrecha con Víctor Víctor, tener una relación de amistad también muy amplia con Luis Díaz, con José Antonio Rodríguez. Yo creo que eso hizo que yo fuera la mascota de ese grupo y algo se me tenía que quedar de ellos. Por ejemplo, la canción de Anthony. A pesar de todo el tiempo transcurrir, de lo mucho que ha llovido, desde que tú te marchaste, a pesar de que mi huerto ha florecido, Ninguna flor ha podido terminar lo que empezaste. Algo tiene que quedarse. ¿Tú tienes alguna canción de Sonia? ¿De Sonia? Cuéntame. Porque me parece que Sonia fue en este mes que partió, en este mes. Fue cerca, sí. Sí, me parece que fue en este mes que partió y sería bueno recordarlo un poquito con una canción. ¿Qué será de ti? Sí. Ya. Wow. Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber lo que será de ti. Esta canción es de Roberto Carlos. Sí, señor, vino aquí, Sonia se volvió loca. Real. Con eso, la graba Sonia Silvestre y se pega, señores, en Latinoamérica, que mucha gente no tenía ese dato, más por Sonia Silvestre que por Roberto Carlos en ese momento. Se pega tres años después, de manera mundial, por Roberto Carlos. Pero en Argentina, en Cuba, que Sonia era una eminencia, pues sonaba la versión de Sonia, mucho más que la de Roberto. Y Sonia era un personaje, yo me acuerdo que yo, joven, porque no puedo decir más pequeño, yo tengo una estatura desde hace mucho tiempo. Yo le pedía a Sonia, cántame la tarde, está llorando. Y yo me decía, y la luna está orinando, no la quiero ir. Digo, Sonia tenía su temperamento. Y excelente actriz. Sí, muy buena actriz. Ganón Casandra como actriz. Locutora. Locutora. Sonia era un pulmón cultural. Era una persona con, de verdad, con una amplísima data de lo que somos como dominicanos. De hecho, Sonia era una estudiosa de los fenómenos culturales de Latinoamérica, que mucha gente no lo sabe. Yo fui a llevarle el guión de Perico Ripeado a Sonia, a su casa. Ella estaba sentada en la piscina y yo duré dos horas con Sonia. Sí. Digo, muchachito, no te vayas, que te quiero decir una cosa. Y duró dos horas hablando conmigo. No, la amistad de Sonia con René del Rico Bermúdez, por ejemplo, con Freddy Ginebra, era de un perfil cultural muy amplio. Estrella, estrella. Muy amplio. Era a través de eso. Muy bien, vamos a ver. Panel lleno para Pavel Núñez Buenas. Ay, sí. ¿De dónde me hablas? Estoy hablando de nuevo, yo le quiero decirle a Pavel que al oírlo hablar, me estoy recordando también que yo fui una de las pequeñas mascotas que me crié entre Vitico, José Antonio, Sonia, en Alfa y Omega. Yo creo que ese era lo que eran Vitico, lo que era José Antonio, lo que eran que para Miguel Coco o Alfa y Omega, que fue la editora donde a Mauri Villalba era aquel diseñador de todas esas caras. Quiero que él, quiero que él, quiero que te diga la verdad, yo estoy fuera de mi país y a oírlo a él, me reviven tantos recuerdos, tan positivos, tan, 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 que tengo una nostalgia tan grande que te lo juro que está por la botella de vino. Muy bien. Wow, qué heavy. Salud. Mira, 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 qué buen dato. Me está escribiendo el doctor Joseph de Connecticut y que sí, que precisamente Sonia Silvestre murió un día como hoy fue. Ah, bueno. No me acordaba el día exacto. Recuerdo que fue abril, sí. El 2014. Fue un día como hoy. Sí. Sí, hay pérdidas que aturden y uno no recuerda ni la fecha. Recuerda con mucho cariño de Sonia Silvestre, una estrella de este país. Hay muchas canciones de Sonia que le escribió Jackie. Habían adaptaciones, había adaptaciones. ¿No quieres dormir? ¿Qué le escribió eso? Hay algunas que... No, Luis Díaz. Luis Díaz. Sí, sí musicalizaron muchas canciones de esas, la musicalizó Jorge Tavera en esa época, pero yo entiendo que Jackie más que escribir para Sonia, él elegía canciones para ellos. Las canciones, sí. O sea, él hacía como lo que le llaman un A.I.R., el encargado de artistas y repertorio. Él hacía ese trabajo, vamos a decirte, ingenuamente con Sonia. Y aprovecho el comentario que hace Álvaro acerca de... que hablamos que fue Luis Díaz que escribió esa canción. El terror, Luis Díaz. Que Sonia Silvestre junto a Luis Díaz, señores, sin querer, o no sé, quizás lo vieron, hicieron una modalidad diferente de la bachata, tecno bachata. La tecno bachata. Con esa producción. El mitalismán, el guachimán. Y déjame decirte, y Sonia también como bolerita muy buena. Cuidado. Ella hizo una producción de bolero. Acuérdate que... Y Sonia canta los poetas de la patria. O sea, hubo una caterva de cosas que Sonia hizo en pro de defender culturalmente, o sea, la identidad de ese movimiento. Yo creo que son... Mira, ese aparece Sonia en bolero ahí. Eso fue una producción... Debe parecer, sí. Sí, que... Eso fue una producción, te voy a contar la historia. Eso era de Cubanein. Sí. De Cubanein. Tienes toda la razón. Mateo San Martín, entonces, en esa época, no sé, el bolero estaba muy en boga, y entonces él cogió y seleccionó una serie de boleros, e hicieron como lo que le llamaban antes un popurrí. Ajá, un popurrí. Exactamente, y ahí fue Sonia silvestre, y creo que eran los arreglos de... No, y permíteme ayudarte, tiene la boca llena de verdades y no por edad. Ok, ahí sí. Oye la llanta, cállala ahí. Chancho. Bye.